Lady 1 2002, señoras y señores, los saluda Mariano Clos, y a mi lado el señor Fernando Niembro, Don Niembro. Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido, un saludo para todos. Todo listo señores, va a comenzar esta enorme partida. ¡Vermalen! ¡Jordi Alba! ¡Sergi Roberto! Intenta un pase al vacío, dispara al arco. ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. Rakitic. Arda Turán. Saca el pelotazo largo. Pasó muy bien. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! Barcelona termina mareando a la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego bello nunca pasa de moda, señores. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. No tardaron mucho en abrir el marcador. ¡Messi! Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Rakitic. Tira un pase largo hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué cabezazo! ¡Así definió! ¡Así está el gol, amigos! ¡Gol! Convierte en otro gol en apenas unos minutos. Entró volando. Se metió con todo. Y un remate en Paloma fantástico. Sin duda, fue un gran cabezazo. Barcelona amplía la ventaja. 2 a 0, señores. Con el 1 a 0, era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Jordi Alba. Arda Turán. Luis Suárez. Gran pase. Ahí está el pase. Atención. No, no se entendieron esta vez. ¡Pelotazo largo del arquero! 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 Sergi Roberto tira un pase largo al vacío ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡Viene el gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Uno más, señores! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo Definió como corresponde En ningún momento titubeó También, si le dan tantas ventajas Mostró lo que es un verdadero delantero en este tipo de definiciones Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Arda Turán Piqué Rakitic Se acabó, señores Final de la primera mitad Esto parece liquidado Pero quedan 45 minutos A pesar del 3 a 0 Señores Vuelve a rodar el balón Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Sergi Roberto Luis Suárez Luis Suárez Sergi Roberto Rakitic Autor de una gran asistencia Missy Missy Pilotazo largo a dividir Arda Turán Linda pica el balón Si el pase es bueno Puede ser Guaj ½ ¡No! Bueno No fue bueno Pero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Lindo pase, a ver qué hace. Cambio de frente. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Abren el juego con ese pase. Busca meterla. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención que ya le pegó. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. En el boxeo ya hubiesen tirado la toalla. Ya no hay chances de hacer nada a esta altura. Un gran gol tras ese contraataque letal. Impresionante. Imparables en velocidad. Te ceden la iniciativa. Te invitan a atacar. Es todo parte de su estrategia. En cuanto perdiste la pelota, ¡zas! Te hacen esto. Te pasan por encima a tanta velocidad. Que no te das cuenta hasta que los ves festejando. ¡Qué golazo acabamos de ver, amigos! ¡Tremenda técnica en ese cabezazo! ¡Qué bien llega a esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! Tienen el partido totalmente controlado. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Esta es una larga carrera! ¡Pase al medio! ¡La defensa está bien plantada! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Le da de ahí! ¡Es cierto! ¡Un disparo violentísimo! ¡Pero no trajo complicaciones para el arquero! ¡Se va a tener un cambio natural! ¡Jordi Alba! ¡Neymar! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Rakitic! ¡Vamos! Arda Turán ¡Jordi Alba! Así la va sacando fuerte hacia adelante ¡Suena el silbato del juez! ¡Se ha acabado el partido!